imagínate fue en pandemia y yo sin trabajo y lo hice, entonces si se puede hay mucha gente que tiene que tienen el dinero y no lo hacen por miedo o no es que yo entré así los abogados siempre encuentran una manera para salvarte para ayudarte, pero es raro las posibilidades, yo las que he escuchado que le dicen no, entonces si se puede y no lo duden en buscar a esta compañía de abogados claro que si 100%, porque mira es muy importante, por ejemplo el papá de mi hijo que te digo, su mamá acaba de morir la semana pasada, no pudo ir, no pude ir su papá murió hace dos años y él se vino desde los 17 años, fuimos a casarnos y ya no nos volvió a ver, entonces imagínate cómo está él, cómo se siente y todo por indecisiones, porque él puede hacerlo, y todo el tiempo por el dinero por el dinero, es que no tengo, pero vas y gastas en esto, pero vas y gastas en lo otro lo primero es, pregunten, hagan la llamada, con eso se comprometen ya a decir, tengo que ahorrar para esto no voy a gastar en esto, pero voy a pagar mi abogado, porque si se puede y si se puede, si se puede y que no duden en es lo más importante, es lo más importante en este mundo, claro que está la salud primero pero si tienes salud, tienes todo y si tienes los papeles, pues imagínate y eso es lo más importante, gracias a ti